Hacia las cuatro de la tarde de hoy inició la audiencia para la lectura del monto de la pena por parte de un magistrado, la cual fue establecida en 259 meses y 15 días de prisión. Sin embargo, la defensa aseguró que interpondrá un recurso de apelación. Procede la sala especial de primera instancia a dictar sentencia de carácter condenatorio en contra del doctor Juan Carlos Abadía Campo, en su condición de desgobernador del departamento del Valle del Cauca, acusado por la Fiscalía General de la Nación como coautor de los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la tuantía. El proceso por el que sigue en aprietos y el exgobernador del Valle está relacionado con presunta corrupción en un contrato de cooperación por 1.072 millones de pesos con la Fundación Calimío, de los cuales mil aportaba el departamento y el resto de la fundación, y que tenía como objetivo dotar a 40 bibliotecas de centros educativos en 10 municipios del departamento en el año 2010, cuando ejercía como mandatario. En noviembre del año pasado, la sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia lo había declarado culpable, dado que el contrato presentó irregularidades como la ausencia de estudios previos que identificaran las necesidades reales de las instituciones educativas y que brindaran un valor estimado. El proceso de contratación no se publicó en el sistema electrónico para la contratación pública, no se acreditó la idoneidad y experiencia de la fundación con la que se celebró el convenio, entre otros hallazgos que sustentaban que el contrato incumplió con los requisitos legales. El exmandatario también afronta otro proceso por un presunto soborno a un exfiscal en 2014 para que archivara su caso.